Yo sé que muchas de las chicas han sacado la entrada ya para estar el 19 de mayo en el festival para adolescentes el primer y único festival para adolescentes que bien la van a pasar ahora algunas chicas no sacaron la entrada yo les diría que aprovechen porque hoy solo por hoy, solo por hoy tienen un código que pueden ponerlo en la aplicación de We Are Lights y tienen 20% de descuento solo por hoy, así que aprovechen Poder verás como la primera vez déjala que cuenta ella conoce solita, camina conmigo y dice Besar tus besos es nada más rico que probar tu boca pero esta vez mamacita Y tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos Es sin igual Es tu sonrisa que me llega a suspirar Voy, perdiendo la razón Tú aceleras los latidos de mi corazón Siento tu cuerpo bonito bailarte adicto El calor que sube y sube Tu figura me va acelerando ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Siento tus llaves de la noche ¡En tu almoradá! ¡D Claver y fire! ¡Aberto gota! ¡Muy duro en mi corazón! ¡Gracias! Vamos a estar acá en el watt investments ¡Movida adolescente! Movida adolescente hoy Julián se donó varios Estamos con Daniela Buenos, nos vino a contar Hola ¡Buenos!!! ¿Cómo estás? Bienvenida Estoy super bien Qué emocionada 3000 Es un tema que se encuentra en Movida adolescente Que se está formando bueno chicos gritando locos por ustedes me encanta, encima hacemos amistades nuevas muy lindo y aparte sentir todo el amor que tiene me siento completa bueno estuvieron con Julián Cervano también como invitado también que vino y se preparan para un festival dentro de poco, en mayo contanos como se viene ese festival quienes van a estar bueno voy a estar con Julián Cervano B1, Tastantumas Rojas Ayan Martin, creo que me faltan Punky Lemon Julián Cervano Looking Up vos sos un montón, que te sientes en la nueva generación? ay me encanta muchas responsabilidades? o sea es más no se como decir es como tenemos que trabajar muy duro y cosas así, pero me encanta porque amo la música y aparte voy a traer un montón de intereses a la escena de mayo, no puedo decir nada ustedes sabían que en una época lo que hacían ustedes, lo hacía Soda Stereo lo hacía Celeste el Caballo lo hacía Twiggy lo hacía los abuelos de ganada virus, hits, muchas bandas wow bueno, que se siente de ver esas grandes bandas que crecieron y ahora ustedes tienen que ocupar ese lugar wow, no? es buenísimo a mi me encanta me encanta participé con amigos invirtiéndome pasando la bomba con todos mis seguidores o sea es muy wow, me encanta y nada muchísimas gracias todo recito para vos saludo a la gente de Multivision Salta bueno, saludos los quiero mucho gracias algo para decirle a las chicas de lo que se viene mirá, estuve ensayando con la banda y suena increíble estoy muy contento está sonando muy potente muchísima fuerza al vivo muy bien hace muchísimo no toco así que va a estar increíble o sea tenemos ya fechas pautadas pero no con este show con este sonido Julián Cerdano, bueno presentaciones de Jardos Café se viene cerramos We Are Like con todo y se viene un festival ahora con todo festival el 19 de mayo en Palacio Oficina muestra buenísimo tenés que cargarte con una pulsera de wearelike.net te van a hacer preguntas y según tus gustos se va a configurar tu color entonces cuando vayas al show o al evento vas a conocer gente con tu mismo gusto tu misma forma de pensar personalidad esto es para gente de Salta y gente de todo el país bueno queremos saber que es We Are Like contanos un poquito eso es un festival un festival para adolescentes y bueno se basa en que o sea cuando vayas al show si vaya va a estar buenisimo bueno voy a estar tocando en San Isidro no se cuando vas a subir esto voy a estar en el Teatro Estela Maris 27 caras y caretas voy a estar con la presentacion de mi libro compren el libro la pelicula perdida y bueno vienen nuevas canciones nuevos feed que producimos afuera que están tremendos con colaboraciones espectaculares así que bueno estén pendientes de eso y vayan a ver el 19 de mayo We Are Like y se van a enterar de que va el evento bueno muchísimas gracias esto es para Salta bueno queremos que vaya ya también a Salta si si obviamente toda la gente a Salta para Palacio Encina éxito saludo a Multivision Salta saludo 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 saludo